Rage 2 Hola a todos, yo soy Torro y en este ReviewBits vamos a hablar de Rage 2, un shooter repleto de acción y extravagancia desarrollado por Easy Software y Avalanche Studios y publicado y distribuido por Becesda y Cochmedia para PC, Playstation 4 y Xbox One. Rage llegó a nuestras vidas en el 2011, concretamente en el mes de octubre, y para las plataformas de PC, Xbox 360 y Playstation 3, tratándose de un juego muy novedoso y lleno de carisma. Y es que no era para menos, pues el mítico John Carmack llevaba la batuta del diseño junto a Tim Willits y eso dio a luz un producto muy particular y lleno de acción, y Tim Willits sigue estando en esta segunda entrega. Acción es la palabra que deberemos de dejar marcada a fuego desde el primer inicio de este análisis, porque Rage 2 es eso, acción por los cuatro costados. La violencia no es el camino, frase lapidaria que nos han repetido hasta la saciedad, y que seguramente tú y yo tratamos de llevar a cabo en el día a día de nuestras vidas. Pero eso no tiene mucho sentido cuando hablamos de Rage 2 y el mundo en el que transcurre la acción, porque de eso hay mucho, de acción y de violencia, y es más bien una normalizada manera de relacionarse entre sí que los lugareños tienen. Bien, no hay día en este mundo donde no suenen las balas y las explosiones, ni donde no huela sangre y combustible. ¿Y tú? ¿Jugaste a Rage? ¿Crees que Rage 2 va a ser un título importante en este 2019? Y sobre todo, ¿quieres saber más y quieres saber si merece o no la pena? Bienvenidos a Ocio Beats, un nuevo vídeo. La acción de Rage 2 se sitúa 30 años después de lo que ocurre en el primer título, y desde ya aviso que aunque no se haya jugado el primero o no se conozca su historia, este título es igualmente disfrutable. Obviamente, si conoces qué ocurrió en el anterior, entenderás muchas más cosas del segundo, sobre todo el por qué todo está como está y algunos guiños que hacen a elementos del pasado, pero repito que no es necesario conocer lo que dio de sí ese primer juego, ni excluyente el no saberlo. Aunque bien es cierto que lo que de verdad importa en Rage no es su historia, sino su acción y sus mecánicas, pero aún así, vamos a poneros un poquito en contexto. En Rage 2 somos Walker, el último ranger de Vineland cuyo fin es acabar con toda suerte de bandidos, mutantes y desgraciados que pueblan este acogedor lugar, este mundo distópico. Bueno, realmente lo que pasa es que el planeta está hecho una basura porque un asteroide impactó en la superficie hace un buen puñado de años y mató en torno al 80% de la población. Y ahora nos encontramos en un mundo posapocalíptico donde se entremezclan las batallas territoriales, el control de recursos y la supremacía de gobierno sobre los supervivientes. Una supremacía que se disputan entre diferentes facciones, entre las que podremos encontrar los pendencieros, los puercos del pantano, los ocultos inmortales y en la que sobresale, por derecho propio, la que responde al nombre de la autoridad. Una facción que pretende ser la que mande sobre todos los individuos y que cuenta con mutantes entre sus filas. Mutantes equipados con arsenales de armas realmente peligrosos. Respecto a los pendencieros y para que puedas comenzar a hilar cosas, respondían al nombre de los perdidos en el juego original. Y se trata de la facción más grande de todas, pero quizá la más caótica, alocada y desorganizada. Yo creo que podría ser una especie como de kamikazes dentro del juego, ¿de acuerdo? Ya que no se parapetan en los tiroteos y cuando van a por nosotros lo hacen prácticamente a pecho descubierto. También tenemos a los puercos del pantano, que son como una especie de moteros chungos del futuro. Y es que dan todo el perfil, pero aún más allá de poder pensar que son simplemente eso, se esconde una facción que está perfectamente equipada. Si hasta tienen mechas y aerodeslizadores. Y en esta cita no podían faltar los ocultos inmortales. Una facción que entremezcla lo místico con lo tecnológico y resultan tan atrayentes como peligrosos. De hecho, son la facción que más me ha gustado del título, porque entremezclan rollos como sus katanas eléctricas o el sigilo, ¿vale? Para convertirse en una especie como de sinobis purgadores del mal. Teniendo este panorama claro, lo que podemos añadir es que estamos hablando de un shooter lleno, pero lleno de acción. Rebosa adrenalina por los cuatro costados y es que es tan dinámico y explosivo que es una clara muestra de las capacidades de los desarrolladores de haber construido un mundo abierto lleno de cosas que hacer y de armas y habilidades para llevarlas a buen término con nuestra sonrisa más destructiva. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión, pues para mí tanto las armas como las habilidades son el elemento clave del juego que determinará la nota final del título, ya que es la manera de interactuar con los amigables lugareños de este mundo. Tendremos a nuestra disposición un arsenal de armas bastante variado, que irá desde elementos como el boomerang de tres puntas que ejecuta con una deliciosa suavidad hasta la disparadora de proyectiles gravitacionales, que nos permitirán jugar con nuestros enemigos como si fuesen vulgares muñecos de trapo, zarandeándolos y proyectándolos a donde nos dé la real gana. Y en las de la destrucción, la BFG 9000 de Doom, el arma más mítica de la franquicia y que viene aquí para hacer un guiño a todos los amantes de este tipo de juegos. Pero las armas no son el único elemento de interacción de naturaleza destructiva. Otro factor realmente importante, clave, son los vehículos. Desde cosas tan sencillas como motos, que podrían parecer un tributo a Akira, hasta los llamativos Bigfoots y tanques, o incluso alguna nave que nos permita sobrevolar este vasto mundo abierto y que son tremendamente divertidas. Todos los vehículos lo son, tanto por poder conducirlos de manera destructiva, como usando sus equipamientos bélicos. Y esto en cuanto a elementos artificiales de destrucción, pero queda lo que para mí es más importante. El chi, el foie, la furia interior. No me he vuelto loco. O bueno, no más de lo habitual. Me estoy refiriendo a las habilidades. Serán variadas e irán desde aquellas que están centradas en funciones ofensivas, como el salto con caída vertical y daño en área, defensivas como el muro holográfico contra ataques enemigos, o motrices como el salto doble o la levitación. Y todo se ve potenciado, aún más con la barra de sobrecarga, donde por haber combinado y encadenado habilidades, podremos aumentar temporalmente la capacidad destructora de nuestras armas y de esas propias habilidades. Algo así como un modo en race, de acuerdo a donde todo se tiñe de rojo o, bueno, de unos colores un poco llamativos, entramos en una furia destructiva que no cesa. Y todo esto en un mundo abierto, como ya hemos dicho, lleno de misiones. Las habrá principales, secundarias y eventos dinámicos. Un poco de todo para mantenernos entretenidos y complementar de una manera bastante ágil y amena la actividad a realizar en Rage 2. Técnicamente, el juego está sumamente bien. En el apartado artístico sabemos que las manos que han esculpido el juego son profesionales en esto. Y haciendo uso de la técnica de la megatextura, podremos asistir a una variedad y detalle de escenarios muy rica. No estamos ante un juego realista, no pretende serlo, sino ante una reinterpretación del realismo bajo unos marcados estilos de dibujo y que le sientan realmente bien. Y esto da a luz unos gráficos que lucen bastante bien y que tienen cierta semejanza a Borderlands, pero salvando a las distancias, ¿de acuerdo? Y las animaciones complementan de una manera muy buena esa calidad gráfica. Desde los movimientos de los enemigos más pequeños hasta los más colosos, pasando por el surtido de acciones que llevar a cabo con las habilidades y la respuesta que provocan en nuestros contrincantes. Movimientos de vegetación, de líquidos, juegos de luces y otros muchos efectos visuales que alimentan esa presentación tan particular y llamativa que tiene Rage 2. Y si la parte visual luce bien, ¿qué tal está la parte acústica, la música y el sonido? La música es una de las grandes bazas del juego, donde tenemos un poquito de todo. La mayor parte de las canciones son cañeras, pero hay algunas que nos ponen en tensión o en preaviso de que se viene algo gordo, y otras que son tan ridículas y absurdas como el humor macabro del que hace Gala Rage 2. Por la parte de los efectos de sonido, aquí no hay queja. Me ha gustado muchísimo el sonido de las armas, los efectos especiales de las habilidades y la jauría en general que inunda el juego, sobre todo la de los colosos más grandes. Ah, por cierto, lo vais a poder encontrar completamente doblado al castellano y tengo que decir que ha habido algunas voces que me han parecido bastante ridículas, pero eso ha sido muy gracioso. Y respecto a la jugabilidad, en lo técnico decir que es lo mejor y es lo que realmente hace que Rage 2 sea tan adictivo y entretenido, su sencillez y velocidad. La interfaz del juego es bastante sencilla de entender y leer mientras jugamos, todo con avisos muy claros y nada invasivos. Por otra parte, me ha gustado poder combinar el boomerang de tres puntas con otra arma en la mano principal. Eso ofrece más posibilidades a la hora de afrontar un asalto o ejecutar una defensa. Bailarinas con máscaras cabezonas, pescadores con lanzas en una mano y botellines de cerveza en la otra, saltos, volteretas, velocidad, sangre, disparos y un sinfín de cosas más. ¿Si divierte? Claro que divierte, divierte desde el momento en el que estamos comenzando. Nos vamos a encontrar un mundo muy grande, lleno de cosas que hacer y que aúna humor con violencia de una manera muy efectiva, extravagancia con tecnología punta, un combinado tan extraño que es perfecto. Sin embargo, hay algo que no me ha gustado y creo que lo hubiera sentado de 10 al título. Si has visto mi vídeo de 10 cosas que necesitas saber antes de comprar Raids 2, ahí he dado más información sobre el juego aparte de la que ves en esta review. Pues en ella comento que el juego no va a tener funcionalidades online. Lo he disfrutado enormemente en modo historia, pero creo que al menos un modo cooperativo hubiera ido muy bien y seguro que a más de uno de los que estéis viendo este vídeo os hubiera encantado que lo tuviese. El juego cuesta, tal día como hoy que estoy grabando el vídeo, 60 euros en Amazon España para Xbox One y para PlayStation 4 y 50 euros para PC en su modalidad básica. La edición Deluxe costará 85 euros en consola y 75 en PC y finalmente por 130 euros tendremos la edición coleccionista que además trae una cabeza de Rukus el triturador. Si compras el juego, tendrás acceso a la expansión Rise of the Ghost que saldrá con posterioridad. Además de una gran cantidad de elementos cosméticos. Más cuanto mayor sea el aporte que tienes que hacer para pagar otra edición diferente a la básica. Y aunque el juego no vaya a tener micropagos, sí habrá DLCs gratuitos y de pago. Si finalmente decides comprarlo, recuerda que tanto en pantalla como en la descripción del vídeo justo aquí debajo podrás encontrar los enlaces de compra del canal para este y para muchos otros productos. Comprando a través de esos enlaces estarás ayudándonos un montón sin que a ti te cueste ni un céntimo de más. Y en definitiva yo le doy un punto positivo. ¿Y por qué? Por todo lo que te he dicho hasta ahora pero resumiendolo porque nos encontramos ante un título que aún ha de manera muy efectiva la acción con la locura que se deriva de esta en un mundo tan extravagante como divertido. Rise 2 vuelve por la puerta grande. Lo hace con una versión muy mejorada de lo que en su día supuso el título original y con una estética que ha conquistado a muchos a la hora de ver lo increíblemente realista que puede ser un mundo tan salvaje y abierto dándole un sentido extra al uso de vehículos y con una sociedad de facciones muy bien diferenciadas y con mucha personalidad. Y esto curiosamente no conforma una historia que sea típica de un bestseller pero desde luego le otorga cierto peso y contundencia a la hora de desarrollar una historia por detrás. Rise 2 ha venido con todo y aunque es cierto que un cooperativo o un modo online no hubiera sido de interés no es algo que penalice enormemente al juego su capacidad de divertir y entretener es grande tanto como el mundo abierto que han creado. Eso precisamente es una de las cosas que mejor le sientan la sensación de libertad en un mundo tan oprimido. Y recuerda tu opinión es lo más importante ¿Y tú? ¿Jugaste a Raids? ¿Crees que Raids 2 va a ser un título importante en este 2019? Si quieres hablar de este o de muchos otros juegos y compartir opiniones mientras conoces nuevos amigos con los que jugar te invitamos a que te pases por nuestro Discord no te arrepentirás es la mejor comunidad. Mis análisis están en constante actualización revisa el comentario fijado justo aquí debajo para saber si el juego sus condiciones su precio o mi opinión han cambiado desde la publicación de este vídeo. Y como digo siempre todo de canalizarlo en función de qué nos promete qué nos ofrece realmente y a qué precio lo hace. Este ha sido mi análisis de Raids 2 y espero que te haya sido útil. ¡Suscríbete al canal!